Música Cientos de luces iluminaron el camino de las almas en Santa María Atzompa, como parte de la tradicional velada en esta comunidad. Música Veladoras de cera fueron colocadas en las tumbas de aquellos que descansan en paz, para dar paso a la celebración de Día de Muertos. Los habitantes de esta localidad cada año se congregan en el Camposanto para acompañar a sus familiares que se adelantaron al más allá. Con música, flor de zempasúchil, cresta de gallo, ponchos y rebosos para cubrirse del frío, los habitantes se postraron en las tumbas. Además del mezcalito para tolerar la temperatura, los lugareños compartieron los alimentos y por unos instantes se inmovilizaban y adormecían. Oaxaca vive con fe una de sus tradiciones más emblemáticas. En Santa María Atzompa aún prevalecen las costumbres. Con la festividad de todos santos, las comparsas y las visitas de los compadres, en donde se entrega el tradicional pan de yema, chocolate y mole, son parte de la cultura oaxaqueña. Oaxaca vive con feina de Tree y la familia. ¡Gracias! Gracias.